Era un camino que en tiempos de lluvias era intransitable por el tiempo de lodo, por las lluvias y en tiempos de calor de secas era una polvadera aquí para las casas que están aquí. Así recuerda Don Juan las condiciones en las que se encontraba la calle 2 de marzo en la localidad de San Lucas, municipio de Villa Guerrero. Esta calle se encontraba en pésimas condiciones y la gente que aquí vivía pues de repente las condiciones no eran las mejores, hoy las condiciones son distintas, la carretera se encuentra en excelente calidad y pues que gusto me da ver a los vecinos contentos y satisfechos con esta obra que hoy tenemos la oportunidad de entregarles. Hoy luce diferente, luego de que el alcalde Francisco Lugo Millán entregara la pavimentación con concreto hidráulico de este lugar. Hoy hacemos esta entrega de esta calle 2 de marzo de casi 900 metros cuadrados de concreto de primera calidad pues que nos da mucho gusto que se vean beneficiados, una calle que conecta la comunidad de San Lucas y que pues nos da mucho gusto poder venir y dar estos resultados a la gente que confía en nosotros y seguirles comentando y diciendo que somos y seremos la mejor opción para Villa Guerrero. Por otra parte el alcalde informó que a través de la gestión del DIF municipal se realizará una jornada de salud por todo el municipio de Villa Guerrero. En el próximo mes va a contar con un camión donde vamos a tener dos consultorios móviles que vamos a poder trasladar a todas las comunidades de nuestro municipio los servicios que el DIF ofrece que son odontología, medicina general, psicología, rehabilitación y pues que este camión va a recorrer todas las comunidades de nuestro municipio y poder acercar los servicios del DIF a toda la gente que lo necesite. De Urbana Noticias.